¡No te vayas! Lauriel. ¡Killy! ¡Venga! ¡Nos vamos! Es tu pueblo. Debes irte. Ven conmigo. Sé lo que siento, no me da miedo. Tú me haces sentir vivo. No puedo... Lauriel... Arrállime... No sé qué significa. Yo creo que sí. Germín Legolas. Maeguado Inao. Boe Inaag Heigeno. ¡Viva! Conservará. Como promesa. ¡Gracias!